bienvenidos amigos del canal otra de las parejas que también me han decepcionado muchísimo en la isla de las tentaciones es la de lester y marta peñate y es que si del otro día estaba yo criticando a pablo y a maica es que a esta pareja le pasa exactamente lo mismo es decir ha entrado como pareja de amigos prácticamente se han llevado un montón de años ya sabéis que marta y lester han terminado la relación varias veces lo sabemos desde gran hermano anónimo y ha llegado un punto ha llegado un punto en el cual se han metido ahí y lo tendrían medio hablado porque la verdad marta le da celo y le da digamos que digamos que haya entrado con ella él y que es lo quiere quitar a alguien pero realmente es más que nada la actitud que tiene simplemente es que le da coraje que como ha entrado con él alguien se lo quiere quitar pero que realmente le importa tres pepinos lester le tiene cariño como amigo y yo creo que no está enamorada para nada de lester ni lester por supuesto de ella o sea ha entrado a saco a conocer a alguien lo ha dejado claro desde el principio y marta también ha entrado muy muy alegre y muy activa desde el principio con los chicos con lo cual me parece que nos han mentido a todos también así que tenemos imágenes liándose con un tentador y como ya sabéis pues pues bueno se está hablando muchísimo del tono que está viendo en la isla de las tentaciones 2 y es que por lo visto quitando ángel e isma el resto de pareja parece que está un poco cogida a dedo no y salvo un poquito a melody la verdad salvo un poquito melody así que nada amigos me gustaría que dejase vuestro comentario que os ha parecido que ahora pues marta haya decidido digamos devolver los vídeos que ella ha visto en la hoguera liándose con uno de los tentadores y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube